Meryl Streep Siempre el padrino Breaking Bad Alina Lozano Pedro Escamoso Creo que el final de Pedro Escamoso fue difícil Creo que el final de Pedro fue complejo Por lo que tú mismo dijiste muchas veces Y es que no sería justo para mí Decirte que cuando terminó Pedro Escamoso Era como, ay sí ya, el siguiente personaje Yo ya aquí la tengo, yo ya No, 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 yo sería mentir de ti No te puedo mentir, yo creo que cuando terminó Yo decía, puta madre ¿Y ahora? ¿Y ahora? Después de este putazo, ¿qué sigue? Después de este fenómeno, ¿qué sigue, bro? ¿Qué sigue? Entonces fueron como una mezcla muy rara Porque lo que te decía Cuando Pedro contrató exclusividad con Telemundo Éxito absoluto Viajar por todo el mundo El pirulino El pirulino El baile Madison Square Garden de Nueva York Por todas partes del mundo Autógrafo La gente gritando Era como un rockstar Entonces era una maravilla Era una vaina muy especial Era una cosa Era una Una cosa especial y muy linda Pero cuando terminó ¿Y ahora? ¿Y ahora, bro? ¿Y ahora? Hoy, 20 años después Te puedo decir que Dios gracias Nos fue bien Pero te estaría mintiendo Y estaría mintiéndole al público Si cuando terminó Yo te dijera Uy, sí, no Cuando terminó Yo ya sabía Cuál iba a ser mi siguiente movimiento Yo estaba seguro Que iba a ser tal cosa Es una mentira, brother No seas mentiroso ¿Cómo te ocurre decir eso? Eso no es así Cuando terminó Yo decía ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué voy a hacer, brother? ¿Qué sigue? Pero bueno Adiós, gracias Diosito nos ayudó Y salimos Pero eso sí es muy importante En esta entrevista Hay que ser claro La ayuda de Papá Dios O La energía que ustedes crean Es básica Yo en lo personal A mí el Papá Dios Me ha ayudado siempre A veces A veces no me salen cosas Y yo digo ¿Cómo me salieron? Qué raro Él lo demuestra después Y me dice Brother Y dice Ah, ok Perdón Ya entendí Ya entendí Ey Ya entendí Es así Mi esposa Por supuesto Todo Es que es todo Porque al final de cuentas Cuando la viene ese avión Estaba buenísima Cuando La cara No me da ni hablar Cuando sonríe Cuando habla Cuando dice Cuando Cuando duerme Cuando Se ríe Cuando Cuando me abraza Es imposible Es imposible No estar enamorado Me gustaría Me gustaría Me gustaría hacer una película Me gustaría hacer una película Hacerla yo Hacer una película Mía Intimista Yo sé que es una Una frase Todos los directores Y los actores O los productores Decimos un poco Lo mismo Pero créeme Que si ves entrevistas Pasadas mías Yo Yo te digo Que no Nunca Nunca hablo de eso Nunca Nunca Cuando Cuando me dicen En un sueño Digo eso Ahora Hoy Después de que De que ya como que Cumplí muy el ciclo De todo De que De que ya De que ya dirigí Y de que ya fui Productor ejecutivo En varias ocasiones De varias cosas Y de que he tenido Tanta relación Con escritores Sin escribir Porque no No Es tal vez lo único Que no No me le mido Porque Primero lo respeto mucho Y segundo Escribir es Es un tema Es un tema serio Es un tema Escribir es escribir Escribir es O sea No cualquiera No cualquiera Se le mide a eso Me gustaría hacer Una película Me gustaría hacer Me gustaría hacer algo Algo chévere Una película linda Una película Muy Muy tono Me gustaría hacer Una película muy tono Tono argentina Cuando pienso Una película Que me gustaría hacer Me gustaría hacer Una película Como para Darín Una película Como Y me encantaría Poder hacer una película Con él Me gustaría poder decirle En un determinado Tengo esto Para ti Este guión Me gustaría que Estuvieras En mi película Me encantaría Poder hacer una película Me gustaría poder hacer Una película Escrita O sea No escrita por mí Pero una idea mía Escrita De alguna manera De alguna manera No escrita Sino como Escrita Con alguien Que sepa escribir Que tengo muchos amigos Así Y poder dirigirla Poder hacerla Pero una película Además así Con Ricardo Darín Con actores Esas películas Nada de que haya Un disparo Ni un salto Una cerca Ni el crimen De no sé qué es Ni nada Algo que de verdad Sea Bonito Bonito Lindo Tierno Intimista Donde Donde haya Muy buenas actuaciones Donde uno sienta No sé Algo Algo así Algo así Y créeme Me está Me está Llevo Como mucho tiempo Dando vueltas A la cabeza Como que sería Y a veces Como que lo tengo Medio claro Creo que vamos Ahí por un lado Que cuando Cuando ya lo defina Que cuando ya Lo tenga cuajado En mi cabeza Y en el corazón Que lo sabrán